Abrimos la guantera, bajamos la ventanilla, extendemos el brazo y ya está. En cinco segundos, señalización finalizada. Está previsto que los triángulos sean sustituidos por señales luminosas a partir del 1 de enero de 2024. El motivo de esta medida es el peligro que conlleva para las personas tener que bajar del vehículo para colocarlo. Hacer que se vea lo máximo posible. Es colocarlo en la parte más alta de nuestro vehículo. Es una luz incandescente, o sea, dará fogonazos con un color amarillo-anaranjado y se verá en todas las direcciones. Este nuevo dispositivo se puede utilizar ya como complemento a los triángulos que son todavía obligatorios. Esta es la forma correcta de colocarlos. Lo más importante, no olvidar el chaleco reflectante al salir de nuestro vehículo y siempre circular por el tramo del arcén. En las carreteras que tienen doble sentido de circulación, se colocan uno por delante y otro por detrás a 50 metros del vehículo. Para ello, con contar 60 pasos aproximadamente, estarían bien colocados. Se colocan por dentro del arcén, para ser visibles desde 100 metros. Muy importante, las luces siempre tienen que estar homologadas. Creo que opcionalmente se va a poner la posibilidad de que dé hasta posicionamiento, geoposicionamiento, que será bastante útil para decir dónde se ha quedado el vehículo averiado. 50 personas fallecieron en España entre 2015 y 2016 al bajarse del vehículo para colocar los triángulos.